Hola Willy, Willy, sucedía que los muchachos Filipito y Filiberto necesitaban dinero, imaginate vos, mucho dinero, y vos sabes que la única manera de conseguir dinero es trabajando, y trabajando duro por cierto, el galope pues es un pueblo pobre, no hay muchas fuentes de trabajo, Filipito y Filiberto muchas veces se defienden haciendo unos que otros rumbitos, ayudándole al maestro Espinosa, ayudándole a Abelino Vasconcel, pero esta vez Willy no había ni un solo rumbo, no había trabajo, no había ni una fuente de trabajo en el galope, y por supuesto pues decidieron hacer algo, claro que decidieron hacer algo. Pues así es la cosa, Pancracio, así es la cosa, los muchachos piensan ir a buscar trabajo por otro rumbo, aquí no encuentran qué hacer. Me parece bueno eso, General, me parece muy buena la idea que estos carajos han tenido, está bien, está bien, que huelen, que desaparezcan, que se hagan humo. Bien decís vos, ¿ah? ¿Y si les pasara algo, Pancracio? Mejor todavía. No, ellos nunca han salido del galope. Uy, qué tierno. No saben todas las mañas de la gente. No, pero ellos se las van a enseñar. Pero Pancracio, ellos nunca han sido trotamundos. No, trotabagos es que han sido, me antecánster. Qué bárbaro, ve por lo que te preocupa vos, General. Qué mañas pueden ser mejores que las de ellos si son profesores en mañas. No arruines, General. Además, está bueno que salgan del pueblo, que se den cuenta lo que cuesta ganarse la vida. Está bueno, General. A mí no me gusta todo eso, Pancracio. A mí sí. Los muchachos, es cierto que no son dejados, pero... Vos sabés que en el mundo hay tanto bandido. Como ellos. Tanto crimen. Tanto robo. Como ellos que son mañosos. Tanta corrupción, qué bueno. Sí, ya, 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 ya. Ya, 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 ya está vos con tus cosas, General, que ni siquiera me dejás abrir la boca. Me dejó la boca y me caes encima. No, nada de eso, nada, nada, nada. Está bien que tengan esa experiencia, que sepan que Pancracio Prieto no los va a estar sacando de sus clavos a cada momento. Buena idea la que tienen, buena idea. Bueno, como experiencia es buena, Pancracio. Eso no te lo voy a contradecir. Pero, bueno, la verdad que yo tengo miedo que algo les pase. Tengo miedo. Yo también, yo también, General, tengo miedo. Tengo miedo, pobrecita la gente con la que se van a encontrar, pobrecita esa gente. Qué bárbaro que sos, Pancracio, qué bárbaro. Estoy hablando en serio. Bueno, don Pancracio. Buena, ñagenarita, ¿qué tal, madrinita? Y ya, aquí estás vos ya. Pues claro. Pasa, mijo, pasa. Pues ya estoy adentro. Ve, este, y Filiberto. Ah, aquí estoy también, ñagenarita. Hay otro día yo de escuela. ¿Cómo están ustedes, no? Yo, pues muy bien, muy bien. Y estoy requeteviendo desde que se van a buscar trabajo por otro lado. Ya salimos del maestro Castro. De Quincón, de media botella. Solo faltan ustedes. Vieran qué mejoría la que he sentido. Hasta me siento más joven y lleno de energía. No si es tan grosero, Pancracio. No si es tan grosero. No es cierto, muchachos. No es cierto. No le crean. No le crean nada. Pero así es la cosa, Pancracio. Nos vamos, ¿no? Nos vamos del galope. Buscando otros rumbos más fértiles y llenos de mejor futuro. Nos vamos. Yo también, don Pancracio. Me voy con gilipitos. Es que ya no podemos estar en el galope los otros. Aquí ya no hay trabajo, ni rumbos de carpintería. No, no hay nada. No hay qué hacer y no podemos vivir del aire. Usted sabe. Sí, tienen razón. Y yo no puedo estarles manteniendo el pico todos los días. Tienen razón. Y díganme, ¿por qué rumbo piensan irse? Díganmelo para salir yo en sentido contrario. ¿Para dónde les apunta la nariz? Bueno, este, 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 oíste, norte, sur. Veremos, don Pancracio. Veremos, don. El asunto es salir del galope. Y ir por los senderos del triunfo. Ir en pos de la fortuna. Correuto. Correuto. Como quien dice, los vamos a correr fortuna por donde existan. Vamos a olfatear las lapas verdes por donde estén. Iban a haber muchas en Mazatepec, pero no llegó ni una. No llegaron. No llegaron. Qué vaina. ¿Qué le parece, don Pancracio? ¿Qué le parece, doña Genarita? Pues a mí me parece bien, excelente, fantástico, sensacional, churro patético, bárbaro. Y vean, entre más pronto se vayan es mejor, no se demoren, ya, 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 ya. Mucho mejor que se vayan ya. Es que cuídense mucho, muchachos, oyeron. Ya empieza la vieja. Ustedes son buenos y en el mundo hay mucha gente mala. Cuídense mucho, oyeron. Peor que ellos, no hay nada en el mundo. Y además ya vas a comenzar el lloriqueo, Genarita. Ay, estas viejas solteronas son únicas. Estas niñas viejas, bueno, viejas niñas, quién sabe, pero... Estas viejas son únicas, qué barro, qué onda que yo. Llorando por eso. Este, tomen, muchachos. Ya disparo, ya. Tomen esta ayudadita. Tomen. Cien pesitos, oyeron. Para que se ayuden. Ya les dio la semana. Y bueno, amigos, era cierto el asunto. Felipito y Filiberto se iban del galope en busca de fortuna. A buscar fortuna por otros lados. Iban de trotamundos. Buscadores de fortuna. Querían buscar un buen trabajo que les diera algún buen dinero. Pues bueno, los días fueron pasando. Dos semanas, dos semanas, tres, cuatro, dos meses. Y nada se sabía de aquellos carajos. Ni a Genara los vivía recordando. Dios mío, ¿dónde estarán estos muchachos, pancracios, ¿dónde estarán trabajando? Porque si no han venido es que tienen trabajo y bueno. A saber a cuántos han desplumado, Genara. A saber cuántos, cuántos han caído en sus redes. Y quién sabe cuántos lugares han recorrido. ¿Quién sabe cuántas barbaridades han hecho? ¿Quién sabe, Genara? Bueno, pero mientras más tarden en venir, es mejor. Mejor. Decí la verdad, pancracios. Decí que te hacen falta. ¿A mí? Sí. Te he visto todo aburrido desde que ellos se fueron. Eso es otra cosa. Decí la verdad, pancracios. Pues, pues, en verdad, pues me hacen media falta los carajos, ¿verdad? Son tan bandidos que se olvidando lo peor viven. Pero se me va a pasar. Eso es lo costumbre. Gano más sin ellos aquí que con ellos. Mejor dicho, no pierdo porque no tengo que estarles prestando ni nada de eso. Sí, Genara, se me va a pasar. Yo todavía tengo miedo que les pase algo malo, pancracios. Y cada día, pues, me entra un presentimiento bien feo. Ellos, pues, ya hubieran puesto un telegrama, pero... Pero, bueno, ni eso han mandado. Ah, ya van a tener tres meses de estar fuera del galope. Y no me gusta eso, pancracios. Ya te dije que a esos no les puede pasar nada malo si ellos inventaron el mal. Te aseguro que ellos ni se acuerdan de vos. Y vos estás de vieja dunda, toda lloricosa y todos por ellos. No. Claro que se acuerdan, pancracios. Claro que se acuerdan de uno. Yo me imagino que se acuerdan de uno siempre. Eso pensás vos, Genara. Eso pensás vos. Ay, Dios mío, ¿dónde estarán mis muchachitos? Ya me hace falta que vengan a pedirme sus dos tusitas, como dice Felipito, para ir al estanco de la Gerardona. Ay, tan buenos que son. Tan buenos. Clases que abanca la niña Genara, ¿verdad, Willy? Pero era cierto, hombre. Aquellos carajos le hacían mucha falta. Mucha falta a don pancracios y a niña Genara. Genara, pues, y don pancracios son un par de viejos ya entrados en edad. Y de no ser por las bandidencias de Felipito y Filiberto, pues, no tendrían otra cosa que estar sentados a la acera en su casa, viendo pasar a la gente del pueblo como hacen todos los ancianos. Pues, bueno, un día llegó donde don pancracios a la casa de los prietos. El muchacho encargado de repartir los telegramas. La propia niña Genara los recibió. ¡Pancracios! ¡Pancracios! ¿Qué? Este vino telegrama. ¿Qué? Vino telegrama. Ábrilo, pues. Ábrilo, para ver qué dice. ¿Y quién lo manda? Ábrilo, ábrilo. ¿Quién más lo va a mandar, pancracios? Eh, de mis muchachitos. ¿Cómo saber si no lo has abierto? De Felipito y Filiberto. Ábrilo. Má, pues aquí lo voy a abrir, ¿ve? Aquí está, pancracios. Léelo vos, que miras mejor. Léelo. Es que vas a ver vos, y con un ojo ya está perdido, y el otro está segato, con una nube, que vas a leer bien. Dámelo, pues, dámelo. Má, pancracios, tú más leelo. Ñagenara Prieto. Ñagenara. Necesito dinero para irme. Yo, en desgracia, Filiberto bajo tierra. Felipito. ¿Cómo? Filiberto bajo tierra, pero... ¿Pero qué pasó? Ay, pancracios. ¿Te fijas? ¿Te fijas? Ay, Dios mío, si ese era mi presentimiento. Esa era la desgracia que yo temía. Esa que... Ay, qué barbaridad, pancracios. Qué barbaridad. Bueno, bueno, Genara, ya pasó, ya pasó. Y, de alguna manera nos teníamos que dar cuenta. Pobrecito. Ay, parece que Filiberto estiró los caitos. Se murió. ¿Qué vamos a hacer ahora, pancracios? Pues yo nada, niña, y se murió, se murió. No hacía así, pancracios. Mi Felipito está necesitando dinero para venirse. ¿Qué vamos a hacer? Pues que trabajes, se jodidos, pues se ven y ya. Qué cosa, pues. Mirá, Genara. Lo primero que vos te calmes, ¿oíste? Tómate una tila bien caliente para que se te calmen los nervios. Pobrecito. Después voy a preparar maletas para ir a traer a Felipito y a Filiberto también. Filiberto era galopeño. Sí. Y es aquí donde lo vamos a enterrar. Ay, pobre mi muchachito, Filibertito, pobrecito. Mientras tanto, se va buscando a los chicheros para que le toquemos las marchas, señor. Ay, cállate, pancracios, cómo se va a morir. Y ahí le faltó el aire y eso es todo. Pobrecito. Está bajo tierra, pobrecito. Pero si hay donde entierran a los muertos, bajo tierra, ¿por qué se les para el corazón? Qué barbaridad, cómo grita aquí la gente. Bueno, Genara, voy a prepararme. Vos te encargás de los preparativos aquí, el ataúd. Ve que no lo haga Alejandro Espinosa. Anda a buscarlo en cualquier parte, menos se lo encargue a Alejandro, porque vamos a tener que velarlo 15 días al hombre y cuesta más la cosa. El ataúd, la vela, la misa. ¿Estás clara? Sí, padre. ¿Estás clara? Sí, padre. Y aunque no lo creas, Wiliberto, aquel telegrama decía que Filiberto se había muerto, estaba bajo tierra y además, pues, Felipito necesitaba dinero para poder regresarse al galope. Por todo el pueblo corrió aquí a mala noticia como reguero de pólvora. Mientras Ñagenara hacía los preparativos para la vela de Filiberto, don Pancracio había salido del pueblo en busca del cadáver de Filiberto y con el dinero necesario para traerse a Felipito. Imagínate vos. Vamos, mulito, vamos, vamos. ¡Oh, qué vaina, hombre, qué vaina! ¿Cómo se pudo morir Filiberto? Nunca lo hubiera pensado, hombre. Cierto que era una plaga, pero nunca hubiera pensado que iba a morir tan pronto. Y en verdad que eran, bueno, un buen muchacho, no era tan malo que digamos, ¿verdad? Trabajador y todo, ah, trabajador, bueno, de vez en cuando. Pero era buen muchacho. Pobre, hombre, pobre. Pero si Dios así lo quiere, pues, eh, no hay de otra. Dios lo llamó, se lo llevó. ¿Qué le vamos a hacer? Al rato, don Pancracio estaba llegando a los encuentros y él después pasó los encuentros y tomó el camino que va hacia las montañas encuentreñas. Ya sabía que Felipito y Filiberto habían llegado hasta el trote, otro pueblito que queda más lejos todavía del galope. Desde allí, Felipito había puesto el telegrama trágico. En un momento localizó a Felipito y... Ajá, Felipito. Así que Filiberto estaba bajo tierra. Qué vaina, hombre, la genareta que no se aguanta. Allí, don Pancracio, Filiberto está bajo tierra. Es una vaina, pero así es la cosa. Eso era lo que yo venía pensando en el camino. Bueno, pobre Filiberto. Pero si Dios así lo quiere, pues, ¿qué vamos a hacer? Eso mismo pensaba yo. Y dice, don Pancracio, lo que Dios quiera es lo que ocurre. Por eso Filiberto está bajo tierra. ¿Quién lo hubiera sospechado siquiera, verdad, Felipito? Filiberto bajo tierra. Increíble. Nunca lo hubiera creído. Pero así es, don Pancracio. Uno está bien y todo. De pronto no tiene trabajo y tiene que agarrar lo que salga. Ahí está el resultado. Filiberto bajo tierra. Y vos, hombre, ¿cuál es la desgracia en que está? Así decía el telegrama que mandaste. ¿Cuál es la desgracia? Te miró bien. Este, bueno, este... Bueno, este, mi mayor desgracia es que quiero irme al galope. Y necesito reales para el boom. Esa es mi desgracia. ¿Cómo dijiste, Felipito? Esa es tu desgracia. ¿Y te parece poco que Filiberto esté bajo tierra? ¿No es esa la desgracia para vos? ¿No es esa? ¿Te importa poco lo que le pasó a Filiberto, pues? ¿Y qué fue lo que le pasó a Filiberto, don Pancracio? ¿Que acaso le pasó algo malo? ¿Cómo carajo? Y no está muerto, pues. No está bajo tierra. Si vos mismo mandaste a decir que está bajo tierra y que está muerto. No es suficiente eso para hacer una desgracia. ¿Quién dijo eso, don Pancracio? ¡Pues el telegrama! Filiberto muerto. Ajá. Si aquí está, ve. Ve, ve, ve. Claro. En el telegrama a eso mandaste a decir, mirá, mirá, Filiberto bajo tierra. ¿Qué más podemos entender? Nada de eso, don Pancracio. Mire, voy a llamar a Filiberto. Oye, ahí lo va a ver que está vivito y coleando. ¿Cómo? Filiberto. ¿Cómo? ¡Filiberto! Oye, Filiberto. ¿Qué pasó, hombre? Oye, pero vení, hombre, está todo. ¿Y aquí no está, don Pancracio? Pues, ¿qué tal, don Pancracio, hombre? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo? Pero si vos estás muerto. ¿Cómo dices, hombre? ¿Qué es lo que querés decir en este telegrama, pues, Felipito? ¿Qué es esto? Eh, te lo dije, Felipito. Te lo dije. Yo te lo dije y te lo recalcó un montón de veces. ¿Para qué? Ese telegrama no lo iban a entender cómo es. Eso nos pasa por estar ahorrando palabras irreales. Sí, ¿no lo ves cómo viene todo tierroso, bueno? Pucha, cacete para allá, vos, Fili. Pero sí es cierto, Filiberto. Vos estás trabajando en las minas que hay aquí en el trote. Luego estás bajo tierra. Es verdad, hombre, pero el telegrama no debía haberla puesta así, hombre. Va a decir que no, don Pancracio. Va a decir que no. Filiberto es el único que está trabajando de los dos. Él está bajo tierra trabajando en las minas, don. Por eso yo le pongo, Filiberto, bajo tierra. Ahí en el telegrama se lo pude. La desgracia es mía, que no tengo trabajo todavía. ¿Estamos claros, don Pancracio? Sí, 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 estoy claro. Y más claro vas a quedar vos con esto que te voy a hacer. ¿Qué? ¿Con esto que te voy a hacer? ¡Toma! ¡Toma! ¡Han jodido pagos! Que casi matan a la vieja idiota de la genara del suto. ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué tal, William? Por economizar dos palabras, en un telegrama pasó todo eso, hombre. ¿Qué tal? Pero fue apaleada la que le pegaron a Felipito. Por poco se lo huele. Señora, apaleado, ¿viste, Willyberto? ¡Ahí nos vemos! Gracias por ver el video.